Ok, para toda la gente que se haya caído alguna vez, se pueden volver a levantar, esto se llama caer. Hola amigos de la revista Libertad de Expresión, yo soy Héctor Muñoz. Mi nombre es Luis Parentes. Y estamos aquí con los Surfer Compadres. Quisiera que cada uno se presentara, pues vaya su pseudónimo, ¿verdad? Y lo que toquen entre el grupo. Yo soy Lechero Marino, guitarra. Ok. El Señor de las Olas, batería. Luis Fandor, batería y voz. Tuco West, guitarra. Doctor Flame. Una pregunta que les quieras hacer. Chicos, el género, sur, ok. Bueno, porque es el género que nos gusta, bueno, y me gustaba a mí, se lo contaminé a todos, más bien. Se lo contaminé a todos. Y es un género muy sencillo de tocar al principio y muy divertido para disfrutar. Fácil de hacer. Y pues a medida que vas tocando mejor surf, se te va abriendo los panoramas para otros géneros musicales. Como el hard rock. El punk y eso. El corrido. ¿Cuándo inició oficialmente los surfers compadres y por qué se pusieron compadres? ¿Compadres somos? Pues mira, exacto, exacto. Mira el camino, ¿no? Exactamente. Y más o menos como por el año del 2012 empezamos a ensayar. Éramos tres al principio. Y ya como en el año del 2013 grabamos un EP. Y en el 2016 sacamos el último LP, el on-play, en el vinil y en su versión CD también. Y pues tenemos aproximadamente el 2012 ensayando. Y ya como surfers compadres con el nombre, como el 2012, 2013 más o menos. Pero con la alineación antoal como un año. ¿Un año? No, ya como dos. Ah, bueno. Fácilmente dos. Ya tenemos un beso ahí. ¿Le cortas eso? No, éramos un trío al principio. Estaba otro compa que se llama Papá Pilingas. Saludo al Papá Pilingas, que fue de los iniciadores también de nuestro proyecto. Pero pues él tuvo que iniciar otros proyectos. Y nosotros continuamos acá con el señor Dr. Flames, que nos apoya en el bajo y en el orden de las canciones. Y el señor de las olas también hace el apoyo de la batería para que acá nuestro estimado Luigi de Founder le haga de frontman, de vocalista y de máster de ceremonias. Y anime un poco la voz. Bueno, queremos mantener un poco la tradición de la música instrumental, la cual ahorita está muy perdida. O más bien ya está casi perdida, si no fuera por la comunidad de surfers que tocan en varias partes de la república y del mundo. En donde le hacen un culto a las canciones instrumentales. Y nos gustan también las cantadas y por eso se las campechanemos un poco, para darle diversidad a la gente. De que también existen instrumentales, como también se pueden haber canciones cantadas. Yo estaba viendo en YouTube el video del corrido de Monterrey con su estilo surf. Y bueno, me llamó la atención una cosa de que estaba un perrito ahí con ustedes. ¿Era alguna mascota de ustedes? Sí, es nuestra fan canina que se llama Lola. Un saludo Lola, donde quiera que estés. Estás por cumbres, ya sé. Y bueno, estaba la raza también, básicamente. Nos divertimos mucho haciendo ese video. Teníamos una idea de lo que queríamos hacer con ese video y con esa canción. Llegó un amigo a dar una propuesta demasiado cómica y muy jajaja en el del momento. Y vamos a darle un poco de psicodélica. Y vamos a divertirnos. Entonces nos fuimos todos, nos encontramos a otros tantos en el camino. En la cola de caballo, en los catamarales de la presa de la boca, la raza llegó a poder bailar, por supuesto. Entonces estuvo muy padre, la verdad, todo un día de producción. Y al final no era nada como lo que queríamos, pero salió algo muy padre, muy chistoso. No lo buscábamos así, pero salió tan padre que así lo decidimos como dejarlo. ¿Son compadres en la vida real? Sí, es correcto. Claro, aquí en Monterrey la palabra compadres es muy común. Exacto. Y la quisimos hacer porque somos amigos, somos compadres. Algunos somos familiares, otros amigos, otros primos, tíos, pero todos somos compadres. Entonces es el momento aquel que dijimos, pues cómo se puede llamar, pues los surfer compadres, perfecto. Así empezó como medio jajaja y al final pues se quedó. Aunque no crean, para nosotros la música, antes que la música es primero la amistad y el ser, tratar de ser buenas personas con los demás. Y ese es el mensaje principal que queremos dar a los surfers, los surfers queremos dar a través de la música, ¿no? La fraternidad, la amistad, los amigos. La carne asada, la carne asada, la borrachera, tomar y divertirse, todos aquí, ¿no? Sí, pero ustedes son rudos o técnicos. Pues yo soy este técnico. Acá... Somos técnicos al principio y después de después de los cielos, ya nos volvemos un poco más rudos. Exactamente. Pasamos técnicos y al final... Yo creo que aquí Luis de Fandre es el rudo. Nada, tranquilo, tranquilo. Yo creo que todo bien, pero llega un momento donde ya le gano a un rudos. Tomando esa pregunta que hace Blues, ¿cómo se llevan con sus, digamos, rivales musicales? Pues mira, rivales musicales no tenemos. Lo que tenemos es ser parte de una comunidad muy grande de surfers, que también tocan rockabilly, otros, otros tocan ska, otros tocan punk, nos invitan a las tocadas. Alguna vez le abrimos a todos, alguna vez nos abrieron todos. Realmente somos los mismos, nos damos la vuelta, ja, ja, ja. Tenemos la oportunidad de pronto de tocar con alguien como el Host Acapulco, que nos tocó hace algunos meses. En poder conectar con ellos de una manera, primero amistosa y después en el escenario. Y poder invitar a Mews también, que nos, al principio nos abrieron la puerta, poder invitarlos a que esto fuera parte del evento. Para nosotros fue excelente. Todos rivales, para nada. Más bien, una comunidad grande, ¿no? Y muy sólida. Estamos para unir, ¿no? Para buscar... Aquí no es fútbol, ¿verdad? Hay gente mejor goles, aquí mejor... ¡Ay, te equivocaste! Y, pues, ya no te equivoques. Sí, exacto. ¿Por qué escogieron el Correo de Monterrey? Cuando empecé a diseñar, empezamos a diseñar la imagen de los Orphi Compadres y qué pudieron tocar. Pues una de las ideas que nos vino a la mente era tocar el corrido, porque la mayoría de las bandas aquí en Monterrey, las bandas norteñas, los grupos norteños, todos tocan el corrido de Monterrey y para nosotros identificarnos con nuestro género y con nuestro lugar de residencia, tocamos el corrido. Todas las versiones han sido muy buenas y la de nosotros fue totalmente... Pues llegó un día Patricio empezó a tocar y le dijimos, ah, nos montamos a la ola, ¿no? O sea, le empezó a tocar versión surf, no empieza como empiezan todas las versiones del corrido, como empieza la original, no empieza igual, pero nos montamos en esa ola y nos quedamos arriba hasta que la terminamos, ¿no? Entonces fue una colaboración muy padre. No, y es bueno también expresar de dónde eres, ¿no? El origen de Un El Cerro de la Silla y, pues, el surf regio, ¿no? Exacto, un surf norteño. El corrido del surf, ¿no? Aquí no hay oles, pero las hacemos, entonces, si salas musicalmente. Bueno, este, vamos a hacer una pausa comercial y ahorita regresamos con Super Compares para hablarles acerca específicamente de lo que es el concierto de M.C. Chops. Bueno, este, dentro de mis escauteadas e investigadas de estas bandas, un amigo, el Richie Vidao, me comentó de esta banda, de los M.C. Chops, y nosotros, la verdad, nunca nos imaginamos tocar con ellos, pero, dado la casualidad que Super Bookers México, una empresa que buquea bandas, propuso el tour de los M.C. Chops, el primer tour de los M.C. Chops en México. Exacto, el primer. Sí, única fecha en Monterrey. Y propuso venir aquí a Monterrey y propuso, pues, también que los surf compadres fueran a los surfinteones, ¿no? Y entonces, pues, le dijimos, claro que sí, aquí, bienvenidos, vénganse, aquí hay cabrito machacado. No, pero, pero, tú y los habías visto en otro lugar, ¿no? En Las Vegas. Sí, yo los conocía en Italia. En Italia, los conocí. Yo sí. Y, este, pero, independientemente, aunque no los hubieran conocido, ellos ya han tenido que ser amados aquí. Y aprovechamos de que andamos en esta onda del surf, para, para unirnos a la ola, ¿no? Y ahora tenemos amigos en Rusia, ¿no? Esto del surf, hace que tengas amigos en todo el mundo. Bueno, pues, mira, hemos tenido eventos muy padres. Y, desde hace mucho, se tomó la decisión de tratar de participar en eventos que quisiéramos participar. Más que, más que invitaciones y todo, que ya lo hemos hecho todo el tiempo. ¿Qué queremos hacer? Ya tocamos con los Acapulco. Ahora fue el Joe's, ¿cómo se llama el festival? El Surfer Joe's. El Surfer Joe's, que fue con donde Tuco conoció a Mr. Chubbs en Italia. Entonces, platicó con ellos en una primera instancia, después de los Acapulco, y por medio de Superbookers conectaron. Y la expectativa es, en un lugar chico, con no miles de gentes, más bien, un lugar íntimo, 500 personas, creo que es... 400. 400, 500. Un lugar íntimo para que puedan disfrutar realmente de la música, tanto de los Rufi Compadres como, obviamente, los Messer Chubbs, que es como un agasajo musical, porque ellos sí, pues, le han dado la vuelta al mundo, han estado aquí y allá, son muy conocidos. Lo que tocan tiene mucha calidad. Entonces, vale la pena, vale la pena que la gente que le guste todo esto, y la que no, pues, se den la vuelta, ¿no? Pero, voy a meter mi cuchara. Venga, vaya. Porque hace como 9 meses, sí decidimos soltar la expectativa de cualquier evento, en general. Entonces, no se trata de si está lleno, o si es de día, o si es de noche, sino el enfoque principal en cualquier concierto, sea chiquito, sea grandote. Exacto. O sea, primero, que nosotros nos divirtamos, para que la gente se divierta. Exacto. Nos paguen o no nos paguen, ahí estamos. Bueno, si nos pagan, si nos pagan. Si nos pagan, también. Yo no he tenido la posibilidad de estar en un escenario. No soy músico, hay ustedes, sí. Y Phil Cruz, también. Me supongo que a ustedes todavía les genera cierto nerviosismo el compartir escenario con, en este caso, con Messer Chubbs, que venga aquí a Monterrey. ¿Cómo están nerviosos? ¿Esa está la expectativa? Mira, más que nerviosos, es como compartir ese día y ese evento con ellos. Nosotros haciendo lo nuestro, ellos haciendo lo suyo. Y nosotros, yo realmente, vamos a tocar, después me voy a bajar como un fan, más que soy de los Messer Chubbs, como pasó con nuestro Acapulco, como ha pasado con todos nuestros compadres de aquí de Monterrey que nos han invitado. A todos hay algo bueno que ver a todos, ¿no? Entonces, de eso se trata. O sea, nerviosos, pero nada más bien, ya estamos como esperando que lleguen para poder empezar a platicar y compartir este, ya los conoce Duco, entonces, que ya nos introduzca con ellos y empezar a platicar de lo que va a ser el evento, tenerlo, disfrutarlo, y nada más, que la gente también pueda tener la oportunidad de ver un grupo como los Messer Chubbs, que realmente no es común, ¿no? Yo sí me voy a poner nervioso cuando veas o Mirela, eso no tiene caso. Pero sí, hay que ponernos un poco entusiastas, ya que, pues, tocar con los Messer Chubbs es acercarnos un poquito más a hacer nuestra historia de nuestro, nuestra bandita de surf, que, pues, que ojalá que de aquí dentro de 30, 40 años, se acuerden que había unos compadres haciendo música instrumental, eso es lo que quisiera hacer, y es como dice Luigi the Founder, ¿no? Es también como que, este, hacemos que las cosas sucedan ya, ¿no? También estamos viendo la oportunidad de todo lo que sale, y estamos, este, pues, tocando, y de las cosas, al final de las cosas, se pasan solas, ¿no? Ya tuvimos la oportunidad de tocar también con este, pues, el de los String Jackets, ¿no? Sí, con Denny Emmys, que vino con los Ticopulbo, y en específico también, pues, Tuco ha hecho ahí relaciones con ellos, Acabamos de grabar una canción con Crunchy, con el Revereto, se llama, es el single de Amor en Silencio, próximamente va a salir en iTunes, y lo vamos a estrenar aquí con Messer Chubbs, de Amor en Silencio, y la del Bucky, estamos haciendo Cumbia Surf. Hablando de las canciones, ¿qué es lo que vamos a poder disfrutar en ese evento? Pues, bueno, van a disfrutar que, pues, este, va a ser en el Salón Morelos, en el Barrio Ativo, ¿verdad? Este, tenemos un super lugar ahí para... Vamos a ir tocando las mejores canciones del disco de Tzalco del Western, ¿ok? Antes de nuestra presentación, en algunos meses también lo vamos a anunciar, y vamos a tocar algunas canciones que nos gusta también tocar, y, pues, vamos a disfrutar, ¿no? Aquí, ya no vamos contra los Acapulco, que había que hacernos todos, había que hacer mucho slam y mucho escándalo, ahora vamos contra los Messer Chubbs, que, pues, es la banda, eh, de melodías por excelencia, y ellos sí que se la pasan creando y creando, este, y, pues... Exacto, quisiéramos tocar todo el disco, realmente vamos a tocar como lo que casi nunca tocamos, pero va a ser una sorpresa muy agradable, va a haber cosas tranquilas, pero va a haber también todo el punch, ¿no? Entonces, pueden esperar un super show que va a empezar, va a empezar arriba de tono, después va a tener una buena propuesta, y después va a cerrar con tono, ¿no? Pregútenle a él. Ah, bueno, está muy tranquilo. Hablando de las canciones que van a tocar, bueno, no quieren decir todavía, pero hay una que se llama No Somos Hijos de Salinas, esa es una canción muy polémica, no sé si la vayan a considerar tocar. Bueno, creo que por el momento sí, y hay que hablar con el creador de... ¿Qué me puedes decir de esa canción? Los surfer compadres no tocamos ningún tema político, ni social, ni religioso, pero esa canción se llama No Somos Hijos de Salinas, y es un punto de vista muy personal de los que estuvimos en algún momento de la historia en ese punto, y de todo lo que sigue sucediendo, y es un punto de vista solo. Bueno, vamos a hacer otra pausa y continuamos aquí con la entrevista con los super compadres, ya para despedir la entrevista. No Somos Hijos de Salinas, No Somos Hijos de Salinas, No Somos, 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 Chicos, tienen la pregunta esperada. Alright. ¿Alguna vez han cortado la libertad de explosión? Uno por dos. Pues una exnovia, alguna vez. Sigue luchando. Sigue luchando. Sigue luchando. Que las mujeres. Pero nada más eso. ¿En algún evento entre ustedes, como banda, los más... No, gracias a Dios no. Hay veces que no hemos querido cantar la de No Somos Hijos de Salinas porque no queremos que se haga así revueltas y cosas. Pero... O que la gente diga, ay, ay, yo voto por Salinas. Entonces... Pero cuando vemos que es así... Es una autocensura. A veces. Pero no, tratamos de tocar lo que la gente le guste y lo que la gente quiere oír y... Pues no, la verdad, la falta de libertad de explosión no. Yo no creo. Al contrario, nos han abierto las puertas para decir lo que queramos. ¿Ustedes le dieran una canción a lo viernes actual? Por supuesto que sí. Un grupo de compadres 2018. Por su apoyo también. En sí, la canción de No Somos Hijos de Salinas es para todo el gobierno. O sea, ¿por qué? Porque ellos hacen lo que ellos quieren y se olvidan de nosotros. El sistema. Porque No Somos Hijos de Salinas. Nos tratan así. Nos suben gasolinazos. Nos suben los precios. Porque No Somos Hijos. Pero si fuéramos sus hijos, pues nos iría muy bien. Es lo que le queremos recordar a la gente. Que No Somos Hijos de Salinas. No Somos Hijos de mi papá. Gracias a Dios. No de Salinas. Ni de nada. Bueno, ya para finalizar la entrevista, no sé si quieran invitar al público que va a ver la entrevista aquí de Libertad de Espección para que vayan al concierto de Messer Chops y Surfer Compadres. 10 de febrero, 9 de la noche, Salón Morelos, los Messer Chops, los Surfer Compadres, todos juntos para este evento, única vez en Monterrey, Messer Chops, desde Rusia, Surfer Compadres, Salón Morelos, 10 de febrero, 9 de la noche. Boletos en Esparta Shop, y en Upper Palet Record Store, están en el centro, son tiendas en el barrio antiguo. Acúrense porque los boletos, la verdad, están bien económicos, y va a haber un grupo limitado. Así es, ya se están acabando. Ya se están acabando. Les agradezco aquí la entrevista con Los Surfer Compadres. Mi nombre es Héctor Muñoz. Mi nombre es Luis Valentez. Y nos vemos ahí en el concierto de Los Surfer Compadres y Messer Chops. All right. Ahí los esperamos. Peter, my compadre. All right. Y nos vemos en el concierto de Los Surfer Compadres. Los Surfer Compadres. ¡Vamos! ¡Vamos!